Buen día, profe y compañeros. Mi nombre es Carlos Piamonte. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema de las posiciones anatómicas. Entonces, pues encontramos la posición sagital, que es el signo parque de atrás, la posición frontal, que encontramos en el frente, transversal, aquí es la cintura, proximal, distal, superior, inferior, media, lateral. Proximal, distal, frontal, plantal, frontal, palmaje. Vamos con las regiones de la cabeza. Aquí nos encontramos frontal, palental, occipital, temporal, auricular, al oído y la región mastoidal, algunas posiciones anatómicas para esta clase.